Fragmento del libro Salud de la Botica del Señor de la naturista austriaca María Treven Si desea descargarlo, haga clic en el enlace de la descripción Esclerosis múltiple Incluso contra esta enfermedad que se tiene por incurable hay remedios en la botica del Señor Claro que en este caso la curación avanza lentamente pero no hay que perder el ánimo ni tampoco la fe y la confianza en las hierbas medicinales este don que el creador ha puesto a disposición de todos los enfermos Quisiera volver a subrayar que en las enfermedades graves hay que procurar utilizar las hierbas recién cogidas Solo se desecan para que no nos falten en invierno Pan y quesillo lavado y triturado se mete en una botella que se llena hasta el cuello y se cubre todo de aguardiente de 38 a 40 grados Después se dejan macerar 10 días al sol o cerca de la lumbre Con esta tintura se frotan 2 o 3 veces al día las zonas musculares afectadas En su uso interno se toman 4 tazas de infusión de pie de león y 2 tazas de infusión de salvia distribuidas a sorbos espaciados durante el día También se lavan hojas frescas de aleulla y se les extrae el jugo mediante una licuadora 6 veces al día con intervalos de 1 hora se toman de 3 a 5 gotas diluidas en infusión Conviene asimismo untar las partes enfermas del cuerpo con aceite de hipérico, manzanilla y serpol que se preparan llenando una botella con las flores cogidas a pleno sol y cubriéndolas con aceite de oliva virgen El aceite debe sobrepasar el nivel de las hierbas Después se deja 10 días al sol o en un lugar cálido De las flores de hipérico, manzanilla y milenrama cogidas a pleno sol Se preparan tinturas del mismo modo que la de pan y quesillo Con estas tinturas se frota la espina dorsal las articulaciones y la cadera Asimismo recomiendo para fricciones la tintura de raíz de consuelda que se prepara con una botella llena de raíces frescas bien lavadas y trituradas cubiertas de un aguardiente de 40 grados Si la columna vertebral está rígida se aplica sobre la región lumbar cataplasmas calientes de raíz de consuelda Las raíces desecadas se muelen finamente y añadiendole agua caliente se prepara a modo de una papilla Esta se aplica mejor al lienzo si se le mezclan unas gotas de aceite Además se bebe por la mañana y por la noche cada vez una taza de infusión de milenrama y se toman 3 cucharadas soperas de hierbas secas diluidas en tisana que se van bebiendo a sorbos espaciados distribuidos a lo largo del día También hay que aplicar varias veces compresas de hierbas suecas 4 horas sobre el cogote No hay que olvidar los baños de asiento de yemas de abeto hipérico, manzanilla, salvia, milenrama, serpol y cola de caballo ya que todas estas hierbas dan buenos resultados en las parálisis Por baño se toman 100 gramos de hierbas que se ponen en remojo en agua fría toda la noche Al día siguiente se calienta todo se cuela y se mezcla con el agua del baño El baño debe cubrir los riñones Después de 20 minutos de baño se deben sudar una hora en la cama Este baño se puede utilizar otras dos veces Se vuelve a mezclar con las hierbas y se calienta antes de cada uso No conviene emplear más que una clase de hierba por semana Muy aconsejables son los baños completos de serpol que influyen favorablemente sobre los músculos y los tejidos pero también recomiendo los de ortiga por su virtud estimulante de la circulación de la sangre Se necesitan 200 gramos por baño que se prepara como los baños de asiento Aquí también se puede utilizar el mismo baño tres veces El agua no debe cubrir el corazón Recientemente he obtenido muy buenos resultados con cataplasmas de panaceeraclio aplicadas sobre todo el cuerpo Las hojas frescas de esta planta que se considera como el mejor forraje para los conejos se lavan Se machacan y se aplican sobre una sábana con la cual se envuelve al enfermo y se cubre bien con una toalla grande para que se mantenga caliente dejando actuar toda la noche esta hierba medicinal Si el enfermo está intranquilo o si se presentan revulsiones en partes delicadas se interrumpe el tratamiento Normalmente nota el enfermo las virtudes curativas de las hojas de panaceeraclio y se duerme tranquilamente En muchos casos este tratamiento ha traído consigo una mejora notable Quisiera mencionar otro remedio que también ha dado muy buenos resultados en la esclerosis múltiple Se trata de la leche de yegua como alimento dietético para los afectados de esta enfermedad incurable Como en nuestros días la gente se dedica de nuevo a la cría de caballos no debe ser tan difícil conseguir la leche de yegua Una conocida mía me escribió que leyó años atrás que un viejo pastor curó con leche de yegua a toda una serie de enfermos que se tenían por incurables A continuación les doy un informe de una enferma de esclerosis múltiple con afecciones de la vejiga y del bajo vientre He seguido diariamente sus consejos haciendo por la noche fricciones con tintura de milenrama en la espalda frotándome por la mañana y por la noche las piernas con tintura de pan y quesillo y aplicando compresas de hierbas suecas sobre el bajo vientre También tomo por la mañana en ayunas media hora antes del desayuno infusión de epilobio con gotas de hierbas suecas Ahora, al cabo de cuatro meses puedo afirmar que sus consejos son muy buenos y que el tratamiento con las hierbas medicinales empieza a rendir efecto Los terribles espasmos de las piernas se están relajando poco a poco y ya no duelen tanto Hay días que ya puedo andar un poco en casa sin tener que apoyarme en los muebles o paredes La vejiga ha vuelto a funcionar normalmente La regla se presenta cada tres o cuatro semanas y dura solo tres o cuatro días Es un éxito para mí, aunque solo sea pequeño La esclerosis múltiple es una enfermedad muy pertinente con muchas complicaciones Las hierbas suecas las tomo cada día en pequeñas cantidades con infusión de ortiga, milenrama y pie de león Con la celidonia he tenido buenas experiencias Debajo del ojo izquierdo tenía durante muchos años una costra gruesa que iba acercándose siempre más hacia el ojo Usaba varios medicamentos que me daba el médico pero nada ayudaba Por fin probé con celidonia diez días en maceración con aguardiente y ya casi no se ve la costra Me alegro mucho sobre cada éxito aunque sea pequeño porque me sirve cada día de estímulo para continuar Ya tengo muchas hierbas preparadas para el invierno Sobre los discos intervertebrales leí en un libro médico de mis padres Se rayan tubérculos de peonia y con el cocimiento se toman baños Parece que la peonia es buena para la médula y el cerebro Yo tomé dos baños con ese cocimiento También preparé una tintura con estos tubérculos y aguardiente y eché un poco en el baño Me bañé 20 minutos Al día siguiente ya no me dolían los discos intervertebrales Esto sucedió hace tres semanas y los dolores no se han repetido Durante una conferencia que di en Redsburg RFA Subió una mujer al estrado y contó que tres años atrás aún estaba en la silla de ruedas Desde que sigue las indicaciones del folleto Salud de la botica del señor su estado de salud ha mejorado tanto que ya puede andar normalmente y se siente como una persona sana No tenía la oportunidad de recolectar ella misma las plantas en el campo y las compraba desecadas en la arboristería La admiración por el esfuerzo realizado y por la paciencia que tuvo motivó entusiastas aplausos del público Los niños mongoloides o espásticos o bien los niños impedidos se someten a los tratamientos de hierbas expuestos bajo atrofia muscular y esclerosis múltiple Las fricciones con las tinturas indicadas y sobre todo los baños de hierbas revivificantes nunca podrán recomendarse suficientemente En muchos casos de niños espásticos la enfermedad tiene su origen en el comportamiento de la madre durante el embarazo En este periodo conviene abstenerse del consumo de tabaco, alcohol, drogas pero también del café Niños con trastornos del lenguaje también se deberían tratar del modo arriba indicado En los cuatro casos mencionados es muy importante que se apliquen sobre el cogote con presas de hierbas suecas véase el capítulo Hierbas suecas y gratuitamente lenta Trasire